Tenemos dos invitados muy especiales que ya más adelante se nos van a unir, uno sobre una nueva norma de las EPS que exige una gestión de cobranza mucho más rigurosa, ya nos irán a contar, y otro sobre las nuevas tendencias de liderazgo en las áreas que como las cobranzas tenemos mucha presión, áreas de muchas personas con mucha presión por el resultado, entonces más adelante se nos van a unir. Pero bueno, los oigo, Yasmín, Fabián, a ver, ¿quién nos prende cámara y comenzamos a compartir estas mejores prácticas? Recuerden que este es un conversatorio donde no tenemos una agenda establecida, sino que nos vamos sumando a toda esta conversación de mejores prácticas. Ayer hablábamos mucho de combinar la digitalización con talento, ayer no, el viernes, combinar la digitalización con talento humano, poner al cliente en el centro, hacer las preguntas inteligentes. ¿Quién de ustedes estuvo en el conversatorio del viernes pasado? Bueno, sí, yo estuve en el conversatorio del día viernes, fue muy interesante, muchos de los consejos que los participantes nos dieron, atenta nota, estoy hoy muy a la expectativa de los temas que hoy se toquen y se mencionen, gracias. Ok, Isabel. Bueno, entonces, ¿quién se suma y quién arranca con? Bueno, hablemos un poco de, el viernes hacíamos mucho énfasis de la nueva segmentación de la cartera, ya los deudores antes los segmentábamos simplemente por criterios de mora, la típica 1.30, 31.60, 61.90, más de 90, castigados, prejurídicos, lo tradicional. Ahora estamos viendo incorporación de variables distintas en esa segmentación, variables sociodemográficas, variables como una que es bien importante, no del sector que pertenece, sino del sector que deriva sus ingresos. Por ejemplo, la revista ciclo de riesgo, uno puede decir, bueno, es del sector de comunicaciones, de medios, pero realmente deriva sus ingresos de los BPO, de las entidades financieras, de las empresas de cobranza, de las empresas de tecnología, entonces ahí hay una gran diferenciación. No sé quiénes nos aportan en sus áreas, qué cambios estamos viendo, por ejemplo, en esas segmentaciones. Adriana, bienvenida, te damos la palabra, ¿qué nos quieres contar? Gracias, Beatriz. Es que una de las situaciones que se identificaron a raíz de toda esta situación de los últimos dos años fue también el comportamiento de relación del cliente o afiliado, en el caso del fondo, con la entidad. Si se relaciona solo por medios físicos, por medios virtuales, por medios telefónicos, si es quien utiliza los autoservicios o es quien viene y siempre genera una tensión física en las instalaciones. Entonces, dentro del proceso de acercamiento de comunicación, uno de los criterios que también estamos utilizando como segmentación es ese. Si eres, por ejemplo, Beatriz, ¿es una cliente digital o es una cliente que...? Los criterios que también estamos validando aquí es cómo es tu relación o tu comportamiento de comunicación con la entidad. Si lo haces de forma física, si lo haces de forma digital, si lo haces por autoservicios, si lo haces por el call center, como que adicional a tu comportamiento de pago, a tu perfil, cuál es el origen de tus ingresos, también está cómo es la forma en la que te relacionas y te comunicas para poder utilizar el mejor canal para llegar a ti en el evento de la cobranza. Tienes razón, Adrián, en este mundo de la omnicanalidad y la multicanalidad, pues el canal se vuelve supremamente relevante y además le pega algo bien interesante en la cobranza, es la oportunidad, ¿sí? Es el momento más adecuado donde las personas están al 200%, nos ponen atención y están dispuestos a escucharnos y a llegar a un acuerdo, porque muchas veces somos muy insistentes llamando, pero no somos oportunos. Cuéntanos, Adriana, que para los que no te conocen de tu compañía, ¿de dónde vienes? Cuéntanos un poquito. Bueno, mi nombre es Adriana Bonilla, soy la coordinadora de cobranzas del Fondo Nacional del Ahorro y bueno, hemos tenido que reaprender en muchos, muchos temas, desaprender en otros y adaptarnos en otros para poder, de acuerdo al perfil de los consumidores financieros que se manejan y a las condiciones que tenemos en la cobertura a nivel nacional y en, digamos que en diferentes ubicaciones geográficas donde no es tan sencilla una omnicanalidad o pensar en zonas del país donde el manejo de la tecnología no es tan, tan marcado o es tan fácil de acceder en perfilarnos un poco y en entender cuál es la necesidad que tiene el afiliado para poder llegar al cumplimiento de las obligaciones. Y pues más teniendo en cuenta que aquí el crédito, el 98% de los créditos son de vivienda y pues es una de las principales preocupaciones de las personas que lo tienen, el perder su techo con todo dentro del margen de la ley de vivienda. Claro Adriana, y además tú también cobras muchas personas de la base de la pirámide de bajos ingresos, ¿verdad? Correcto. Que ese es un segmento de localización complejo, ¿cómo optimizar la localización en esos segmentos de bajos ingresos? Exactamente, así es. Y pues con situaciones de manejo de ingresos que no necesariamente son estables, es con un perfil de la base de la pirámide, como lo dices, estratos más bajos, tenemos vivienda de interés social muy importante, subsidios, la pérdida de los subsidios por la mora, por ejemplo, de la tasa fresh, ¿cómo impacta eso en el pago o en la recuperación de los créditos? Porque si no podías pagar con el subsidio, ahora sin el subsidio, bueno, todas las circunstancias que se derivan de ello. Veo a Ariadna con la mano levantada, Ariadna. Ariadna, cuéntanos, Ariadna viene una empresa de tecnología y sí que nos puede aportar en esa capacidad de generar unas mayores eficiencias en la cobranza. Ariadna, bienvenida. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buena tarde para todos. Pues quiero como hacer una apreciación personal de una situación que me sucedió justamente antes de pandemia, un momento en el que yo estaba en un embarazo y me ocurrió que en algún momento yo le planteé a alguna entidad ¿por qué ustedes no pueden brindar una solución para que el pago sea por PCE? Para que yo pueda hacer mis pagos de la mensualidad del crédito que tenía en su momento y siempre la respuesta fue no se puede, no es posible, no lo tenemos por este momento, pero tuvo que llegar la pandemia justamente para que las entidades, para que cada una de las entidades pudieran considerar que sí era posible establecer mejores canales de pago que permitieran que las personas pudieran hacer los pagos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Entonces, importante la cobranza es que justamente escuchemos lo que dicen los clientes, que esas herramientas o esos canales que tenemos de comunicación respecto a los PQRs que realmente se vuelvan, se conviertan en soluciones para brindar mejores servicios para que justamente las personas tengan facilidad de pago y para que justamente cumplan entre los términos porque a veces las trabas están más del otro lado de la entidad, de la entidad financiera y no muchas veces del usuario. Entonces, tenía que pasar la pandemia para que fuera posible justamente estos medios, estos diferentes canales de pago. Y de igual manera, pues como lo mencionaba anteriormente, creo que era Adriana, respecto a los canales de autogestión, justamente pues permiten que los pagos se realicen, que él pueda acceder en cualquier momento sin que tenga que esperar la llamada de una persona de una casa de cobranza o bueno, del call center interno de la entidad, sino que es un canal que está disponible justamente para que el cliente pueda observar cómo está su deuda, cuáles son sus alternativas de pago, que tenga de inmediato pues sus botones de pago para que pueda hacerlo en la manera en que le sea posible. Entonces, simplemente son esas tecnologías que las podemos poner disponibles, que están disponibles para que los usuarios se sientan más confiados en su entidad financiera, para que ellos se sientan respaldados y que obviamente puedan cumplir dentro de los términos que se requieren. Entonces, es simplemente como poderles apoyar en todo este tema de la tecnología y que la pongamos de verdad al servicio de los usuarios. Y pues creo que todos hemos sido usuarios en algún momento y han habido ciertas dificultades. Y pues la idea es que nos pongamos también del otro lado, que escuchemos a los clientes y que les pongamos las mejores soluciones. Gracias Beatriz. Sí, también el viernes discutíamos esa capacidad de equilibrar la tecnología con el talento, porque estamos como en una paradoja. Es cuando más necesitamos asesoría personalizada en momentos de crisis difíciles, vienen obligaciones reestructuradas, a veces las entidades crediticias se ven agatas en generar productos a la medida, pero estamos en un boom hacia la digitalización. Aquí veo varios que sé que tienen unos procesos de digitalización, los canales, la multicanalidad, todos los juguetes, también compañías que vienen de una cobranza muy personalizada y apenas están dando el paso a la digitalización. ¿Cómo equilibrar esos dos mundos? ¿Quién nos suma acá? Veo la cámara de urbano. Bueno, no, veo muchas iniciales. No sé quién se quiere unir a la conversación y compartir esa visión desde sus áreas. Esto es un tema abierto porque la cobranza hay mucho y va uno saltando de un lado a otro porque todo está interconectado. Veo de Lian también muchas personas de Lian que también han vivido y han sufrido cuando las entidades crediticias se quedan cortas de productos para ofrecerle al cliente. Bueno, ¿quién nos sigue aportando y sumando sobre lo que dijo Ariadna? Beatriz, hola, ¿cómo están? Y para todos, buenas tardes. Qué pena que no podía hablar porque me conecté sin audífonos, pero no escuchaba tampoco el altavoz y estaba como medio loca. Cuéntame un poquitico a qué estás haciendo referencia y con todo el gusto. No, Mónica, estamos hablando en general de estas mejores prácticas que no pueden faltar en los modelos. Estábamos hablando de la segmentación, que nos hablaban de incorporar el canal de contactabilidad. Estábamos hablando de la tecnología y la capacidad que las empresas tengan medios electrónicos de pago. Y aquí vamos saltando de tema en tema. Cuéntanos, Mónica, la mejor práctica que tú la tienes en este momento como bandera para compartir acá con tus colegas en general. Bueno, en términos generales, como el negocio nuestro está pues digamos que bajo el modelo de YouTube. Ah, si quieres perdóname, ¿te presentas? Porque no te conocen muchos, entonces te presentas primero para que todos se ubiquen en el sector y todo. Bueno, porque estoy desde el celular. Bueno, soy Mónica María Pulgarín, trabajo en el negocio cárnico desde hace más o menos unos 12 años como líder de cartera. Trabajamos con, pues tenemos siete regionales a nivel de todo el país. La cartera pues digamos que estoy encargada de dar todo ese direccionamiento estratégico, de definir cómo es ese modelo que nosotros vamos a implementar para el cobro. Y en términos generales, y yo lo decía en la reunión del canal anterior, pues digamos que al negocio cárnico los clientes le pagan porque ven que sus productos son muy ganadores y dentro de su negocio, de su punto de venta, hoy estos productos le generan tráfico. Entonces ha sido muy ganador. Sin embargo, nosotros digamos que desde el modelo de cobranza tenemos segmentado el recaudo como por canales. No todas las soluciones que tenemos de pago están a la medida de todos los clientes de cada uno de los canales. En cuanto a la tecnología, pues nos apoyamos mucho en entregarles esas alternativas de recaudo. Digamos, por ejemplo, al canal de compra directa que es un canal muy fuerte para nosotros en temporada de Navidad y que dura seis meses esa venta. Pues a ellos les entregamos que ese recaudo sea a través de, por ejemplo, Neki. Sí, a través de unos links que van directamente y que conectan todo este recaudo con unos web services que nos identifican esos pagos directamente a la cuenta del cliente. Tenemos pagos a través de pasarela de pagos que ha sido súper ganador. Y como con ellos manejamos un tema de recaudo que es de anticipo, entonces lo vemos ganador. En cuanto a otros canales, por ejemplo, somos líderes en agentes comerciales. A ellos les entregamos unas tarjetas de recaudo. Ellos a su vez ven ganador usarlas porque lo que hacen es que ese dinero lo recaudan en la medida que distribuyen los productos a sus clientes y lo consignan directamente en las cuentas del negocio. Van al banco presentando esa tarjeta. Ese pago sube referenciado. No le pasa a las cuentas de ellos. Ellos, digamos, que de alguna manera lo ven ganador porque pues están ahorrando ese cuatro por mil. Entonces, por ese lado, pues digamos que ha sido también ganador. Y a nivel pues ya de otras cadenas, ya sí es la transferencia. Y lo que siempre lo hacemos pues todo vía web service. Eso es como a grande rasgo lo que tenemos. Ok, muy interesante. Bueno, Luisa, te veo con cámara prendida. ¿Te animas a hablar, Luisa? Pasas, Yuri, José Luis. Bueno, y voy a saltar a otro tema bien interesante en la cobranza. Y pues acá es como para que nos cuenten un poco cómo manejan los modelos de remuneración de sus asesores. Hablábamos de modelos casi siempre mixtos donde se incorporan unas mejores prácticas orientadas a unos escalamientos por cumplimiento, unas bonificaciones escaladas por cumplimiento. Pero siempre seguimos siendo muy tímidos en esas bonificaciones. Casi siempre tenemos un fijo como el 80% y quizá ese 20-25 es variable. El viernes hablábamos de cómo mover con ese variable el resultado. No sé en sus compañías cómo manejan esos modelos de remuneración de los asesores. Las metas son individuales, son por grupo, son atadas a indicador. ¿Quién se anima y nos cuenta? Nosotros no manejamos ese modelo variable, Beatriz. No manejas variable. William, cuéntanos en tu compañía. Bienvenido, William. Primero preséntate a los que no te conocen y cuéntanos. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, bueno. Muy buenas tardes para todos. William Gómez, soy gerente de Soluciones Integrales en Crédito y Cobranza, una firma de cobranza ya con 11 años de experiencia en el oriente de Colombia. Bueno, en el tema de incentivos, creo que son muchas los manejos que le hemos dado, pero algo que ha venido funcionando es tener una meta mensual y otra meta trimestral, pretendiendo con ello que haya como una estabilidad en el resultado. Eso nos ha funcionado muy bien. Nuestros agentes se enfocan en el resultado del corto plazo, pero también, y el premio grande está en el del trimestre. Y eso nos permite garantizar o nos ha permitido mejorar la continuidad y los indicadores constantes en la recuperación. William, en tu zona, que es sobre todo Santander, es Bucanamanga, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo se comporta esa cartera? Cuando ves otras zonas del país, ¿cómo es esa especialización por zona? Si tuvieras la capacidad de comparar la cobranza centralizada con la cobranza regional en terreno, ¿cuáles son unas y otras mejores prácticas para esos tipos de cartera? Claro que sí, mira. Nosotros acá en Santander le estamos dando valor agregado a la gestión por la presencia que representamos acá, porque el cliente puede llegar a unas instalaciones, porque podemos analizar en su casa, en su negocio, su situación y buscar las mejores alternativas. Entonces, creo que el regionalismo es muy útil desde el punto de vista del crédito directo, de llegar a la familia en cartera hipotecaria, por ejemplo, que lo veíamos ahorita. Una de las prácticas que venimos desarrollando es llegar en los horarios, digamos, que no son habituales en la cobranza, pero donde la familia ya se empieza a reunir, donde la familia ya empieza a estar para que las decisiones se tomen y se escuchen en familia. Eso es un valor agregado que nos permite estar en la región. Santander es una región que históricamente ha tenido buenos resultados. Esta es una región de gente que en general tiene unos buenos hábitos de pago, pero venimos acompañados de una zona muy difícil que es la zona del norte de Santander, donde la pelea es dura, donde se nos presentan muchas vicisitudes, pero también nos deja grandes satisfacciones. Ya llevamos 11 años dedicados a este ministerio aquí en esta región. Claro que sí. Bueno, Caterin, te veo con el micrófono prendido. No sé si quieras aportar algo y te presentas. Caterin Pérez. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Caterin? Bienvenida. Cuéntanos a los que no te conocen. Sí, señora. Muy buenas tardes. Yo soy de la empresa Lian BPO de la ciudad de Neiva. Estamos aquí participando. Creo que también hay una de mis compañeras. Entonces, la idea es poder aprender, es poder agregar pues a nuestro día a día pues mucho más conocimiento porque la experiencia ha sido buena. La semana pasada estuve con las capacitaciones que nos dieron muy buenas. Sí, entonces hay cosas que uno sabe, pero pues desde otro punto de vista, a veces es muy bueno escucharlas y es muy bueno retroalimentar ese conocimiento que uno ya tiene. Entonces, aquí presente Lian BPO. Gracias, Caterin. Bueno, y apórtanos algo de tu día a día en la cobranza. ¿Cuál es esa mejor práctica que te ha funcionado, que le recomiendas a tus compañeros? Algo que no pueda faltar en una buena gestión de cobranza. Claro, sí, señora. Bueno, creo que nosotros nos hemos caracterizado por tener el servicio relacional, la conexión con el cliente, el poder tener empatía, el poder escuchar al cliente, el poder, creo que depende de la escucha que uno tenga con el cliente, ahí uno va a poder ayudarle al cliente a poder colocarse al día con sus saldos vencidos. Entonces, creo que el servicio relacional que nos caracteriza ha sido una de las cosas que nos ha ayudado mucho a poder sobrellevar, pues, nuestra recuperación de cartera. Qué bueno. Gracias, Caterin. También hay una zona de una cobranza muy especializada, donde también hay mucho sector de bajos ingresos y microfinanzas, ¿verdad? Y ahí también acá le damos la palabra a nuestra Alba 2, de Comultra Tagro, que también es una cooperativa que tiene una fidelización de su cliente muy grande. No sé si esta Alba 2 se nos suma a la conversación. Bueno, entonces, volvemos. Otro de los temas que veíamos en el martes, sobre todo en el ciclo de red, en el Collection Summit, es esa capacidad de generar valor 360. Estamos en momentos de país convulsionado, donde hay muchas necesidades sociales, hay mucho estrés, hay mucha agresividad, hay un entorno político muy complejo, y todo eso incide, queramos o no, en nuestra calidad de cartera, porque la cartera no es solo la capacidad de pago de los hogares, sino que incide en una cantidad de variables. Y veíamos cómo tenemos que tener una visión mucho más allá de sacar una estrategia y encadenar lo próximo que es encadenar la empresa de cobranza, encadenar la meta, no, tenemos que tener una mirada 360 de la cobranza, y en esa mirada 360 de la cobranza no puede faltar nuestro talento humano de generarle siempre valor a ellos, y el valor más allá de una remuneración y más allá del salario emocional es siempre procurar que nuestro talento humano crezca, que sean mejores personas, que tengan mejores habilidades, que sean más seguros de sí mismos, más empoderados. ¿Cómo empoderar entonces a ese talento humano y generarle valor en esa mirada 360? ¿Quién se nos suma? Acá hay muchos jefes de áreas grandes, veo nombres que manejan pues realmente unos equipos de cobranza muy grandes, ¿cómo generarle valor y fortalecer a nuestros asesores en el día a día? A ver, ¿quién nos comparte? William, otra vez, ¿no has bajado la mano? O bueno, acá están las personas. El micrófono apagado. Gracias. No, sí, me gustaría compartir en eso, en este tema en particular. William, y luego le damos la palabra a Zulma. Sigue, William. Gracias. Entonces, miren, para poder empoderar a la gente que está frente a frente, a nuestros clientes, lo primero es la capacitación, volverlos capaces de entregar los productos, los servicios, pero más allá de la capacitación, lo más importante es el entrenamiento diario, constante, continuo, de todos esos detalles para que no empecemos a gestionar en automático, sino para que empecemos a gestionar con mucha conciencia del objetivo de cada una de nuestras gestiones. Creo que ese es el punto estratégico para poder empoderar a nuestros agentes. Bueno, bueno, Zulma, te vi ahorita con cámara prendida, cuéntanos, primero preséntate y nos cuéntate. Bueno, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Zulma Córdoba, fui directora de cobranzas PYME de una entidad bancaria, pero desde hace 12 años soy consultora financiera empresarial y también conferencista en temas de cobranza y recuperación de cartera. Tú preguntabas sobre el talento humano y el manejo de esa cartera. Bueno, les voy a contar mi experiencia, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Cuando fui directora de cobranzas de esta entidad bancaria, fui a visitar a un cliente. Bueno, mi zona era Bogotá y Medellín y el último cliente, porque incluso ya había terminado toda mi base, la que tenía como meta, dije, me sobró tiempo, voy a pasar por donde un Jorge que queda como en el camino. La cartera que yo cobré en ese día estaba alrededor de los 2.000, 3.000 billones de pesos por cliente y ese cliente debía 80 millones o sea, no era significativo en mi base de datos. Cuando llegué, dije, mientras se me pasa el tiempo por quemar el tiempo, don Jorge, ¿cómo estás? Soy Zulma Córdoba del banco en recuperación de cartera. Y él se cogió la cara y dijo, no, Dios mío, dije, don Jorge, tómelo con calma y mítenme un tinto. Entonces, nos sentamos, vi las máquinas tapadas, los bebés de él de 5 y 6 años jugaban entre las máquinas y me dijo, ay, Zulma, y la esposa estaba haciendo cafecito para nosotros. Me dijo, Zulma, usted me da confianza, no sé por qué, pero, espere un momento, abrió el cajón y sacó un revólver. Yo dije, me mató. Me puse pálida, le dijo, no, tranquila, no la voy a matar, tranquila. Dijo, ¿usted ve esas botellas de whisky que están allá? Pues hoy, precisamente mi esposa se va a ir donde mi suegra con los niños porque yo me voy a tomar esas botellas y me voy a pegar un tiro apenas tenga ánimo, apenas tenga como valor y así usted no le quita la casita a mis hijos. En ese momento empecé a temblar, casi me muero. Yo trataba de que los casos no fueran tan personales porque la carga emocional de un cobrador es muy dura, pero trataba de que no fuera, pero en ese momento fue inevitable y lo tomé personal. Pues casi me deja el avión, pero yo hasta que no me senté con él a revisar qué era lo que pasaba, no me fui. Nos dimos cuenta que tomó una cadena de malas decisiones desde hacía seis meses y lo que hice fue contactarlo con otros clientes de Barranquilla que necesitaban empaques, que era la razón de ser de su empresa y pues al cabo de seis meses les cuento, ah, bueno, no, yo llegué a Bogotá, el día siguiente hubo comité, me enloquecí defendiendo a este cliente. Todo el mundo me decía, ¿qué le pasa, Zulma? Usted está demasiado emocionada, ¿qué le pasa? Son 80 millones, pero yo me recuerdo que hasta casi lloro diciendo que necesitaba reestructurarme a 36 meses. No fue necesario. Este señor hizo, yo creo que se sintió tan feliz de que alguien por fin lo escuchara. Él hizo un negocio con los clientes que le remití de Barranquilla y en diciembre de ese año me llegó una tarjeta porque él pagó todo el crédito en seis meses y me dijo, doctora Zulma, feliz Navidad, feliz Navidad, le debo mi vida y mi familia se lo agradece. En ese momento entendí lo difícil que es ser cobrador porque uno tiene que mantener una distancia emocional con su cliente porque lo contrario no tendría vida, ¿cierto? pero también es importante la empatía pero una empatía constructiva. Me funcionó, a raíz de eso me retiré de los bancos porque sentí que hacía más afuera que adentro del banco y en este momento soy consultora para enseñarles a los clientes a cómo endeudarse de manera inteligente. Les quería contar esa historia, de pronto les voy a servir. No, pero Zulma que es esa belleza de historia impresionante esas vivencias y esas tragedias que hay detrás de cada familia, de cada deudor, no de todos por supuesto no falta el pícalo, no falta el cómodo que nunca opaga pero por la realidad siempre hay una carga emocional, familiar, una problemática profunda pero lo que tú dices una visión muy nublada de una persona que ya quería era suicidarse y llegarse en ese momento como un ángel a tenderle una mano y abrirle y a quitarle esa nube. Eso también en los programas de formación eso es lo que tienen que hacer los asesores en un momento confuso darle la claridad al cliente que él no tiene cuando está lleno de problemas y desde la visión siendo uno el del problema es muy corta, es muy miope, no es tan amable. Está contaminada, está contaminada por la angustia. Está contaminada, sí, qué lindo y sé que acá pueden alzar la mano todos y tener unas vivencias de cobranza maravillosa en la que nos cuentas. Gracias, Zulma, por compartir esto. Y ahora que estás dedicada a fortalecer esos talentos, ¿cuáles serían esas tres competencias? porque hay que fortalecerlos en mucho, obviamente hay unos mucho más veteranos, mucho más expertos, mucho más ágiles, otros más nuevos, pero sin duda, ¿dónde crees que está el foco cuando hay un presupuesto limitado, un tiempo limitado, dónde poner el foco en ese fortalecimiento de esas habilidades de las fuerzas de cobranza? Mira que yo siempre digo en las conferencias que la fuerza de la cobranza está en el momento en que se estudia el crédito porque la cobranza termina siendo siempre el coletazo final de todo el proceso, es decir, si se hizo un mal estudio de análisis de riesgo de crédito, el cobrador puede estar con las manos atadas al momento de ir a cobrar. Entonces, desde el momento en que se elige el cliente al que vamos a atender, estamos eligiendo el riesgo que estamos aceptando llevar y eso es importante porque a veces, mira, en las consultorías hay clientes que me dicen Zulma, voy a echar a todo mi equipo de ventas que no sirve y lo que realmente estaba pasando era que no hacían evaluación de crédito, por lo tanto, no eran conscientes del nivel de riesgo que estaban aceptando en esa cartera. Entonces, aquí hay una cosa importante, los cobradores ejecutan una labor, ejecutan una labor con las herramientas que el departamento de crédito les da al momento del análisis del riesgo y esto es una operación conjunta también con el área de ventas. Tú preguntabas ahorita de cómo ser la compensación, te voy a contar en el banco cómo se manejaba. El gerente de oficina es el comercial, los cobradores ya hacemos la parte de cartera y cobranza. Entonces, a los gerentes de oficina que eran los que vinculaban a los créditos, se les daba una comisión del 10%, supongamos, por clientes nuevos. Pero si esos clientes a los que le pusieron crédito pagan oportunamente, se le paga al gerente el 5% adicional. Entonces, se le daba como compartido ese riesgo de recaudo hacia parte de su comisión. Entonces, ¿qué pasaba? Es muy fácil que un cliente quiera hablar con el gerente o con el comercial, al cobrador le tiene recelo. Entonces, va el gerente y le dice, ay, venga hermano, paguen. Es más cercana a la relación y es más fácil que le paguen al comercial en primera instancia. Es como el policía bueno y el policía malo en la gestión de cobranza. Eso funcionaba muy bien. Entonces, hacer al vendedor participe incluso con su comisión frente al recaudo garantiza en cierta forma también que se elijan los clientes adecuados para la empresa. Entonces, dentro de los focos que tú dices, una de las cosas importantes para el cobrador es la inteligencia emocional fundamental. El buen uso de las herramientas de cobranza que le dé el departamento de crédito antes de despachar la mercancía. Realmente es antes de despachar la mercancía o antes de dar el producto o servicios cuando tienes que tener las herramientas. Me acuerdo que en el banco le llamábamos el kit de la morda porque era con lo que nos íbamos a cobrar. Entonces, dentro de las habilidades comunicación asertiva, conocimiento amplio de las estrategias de cobranza y tercero, un trabajo mancomunado con el área de ventas. Qué interesante. Bueno, y para los líderes, para los gerentes, ¿cuáles serían esas tres competencias para fortalecer en ese nivel directivo de directores que tienen áreas, que tienen equipos de cobranza grandes, carteras? Pues, realmente tener la responsabilidad de un equipo en sus espaldas. Bueno, para los líderes de esos movimientos, de esos grupos de cartera, lo que yo sí les puedo decir es que ellos no podrían hacer nada sin un buen departamento de crédito. Absolutamente nada. Y tiene que haber una retroalimentación permanente y continua con el área de crédito para que le digan, oiga, este cliente que usted me lo aprobó, todo ese segmento que se me está aprobando está cayendo en mora. Es su responsabilidad como área de crédito mirar cuál es ese perfil de riesgo que está llevando a esta pérdida. ¿Qué pasa cuando no hay comunicación con el área de crédito? Pues, simple y sencillamente, no se está haciendo un estudio de retroalimentación de los casos perdidos de esa cartera que no se está recuperando porque de ellos dos depende. Y otra cosa, ellos también deben hacer una sinergia completa con el área de ventas. Es una cadena y a eso se le llama análisis de riesgo desde el origen. Y el origen está desde el momento en que se toma la decisión de elegir a un segmento de clientes con el nivel de riesgo implícito de ese segmento. Y hay que estarlo evaluando. Como tú decías, me pareció muy bonito cuando dijiste que estamos en una economía bastante agitada. Sucede que en una economía agitada es, sálvese quien pueda y ya estamos entrando a una depresión económica. Si siguen las cosas así. Así que tenemos que tomar medidas que nos permitan seguir vendiendo, pero con herramientas que nos ayuden y nos faciliten el manejo de ese riesgo. Por ejemplo, el crédito de cartera. El crédito de cartera que podemos hacer con las entidades de seguros. El crédito, no, perdón, el seguro de cartera. El seguro de cartera. El seguro de crédito. El seguro de crédito, el seguro de cartera, exactamente. Ellos ayudan a revisar ese perfil de riesgo porque muchas veces el corte de una empresa no es análisis de crédito. Si vende zapatos, pues, cierto, es difícil que tengas un departamento de crédito. Pero cuando tú manejas eso con seguro de crédito, pues, esta empresa es experta en el manejo de riesgo y te puede dar un alumno y grande sobre qué clientes son viables y qué clientes no. Otra, las cartas de crédito, cartas de crédito del interior y cartas de crédito del exterior. Eso hace que un banco respalde a ese cliente frente a la compra de algunos productos. Son productos financieros del sistema financiero que facilitan la negociación, pero a veces el desconocimiento hace que no se use. Entonces, se tiende a asumir el riesgo total la empresa sin ningún tipo de respaldo. Sí, hay muchos colaterales de riesgo, muchas coberturas desde la más simple hasta la más sofisticada, pero sin duda nos falta todavía profundizar. Siempre vemos esos mecanismos muy costosos. Por lo general, las entidades dicen no, es un cliente de toda la vida. Yo más bien asumo el riesgo porque si no se encarece y realmente pues se encarece la pérdida de esa cartera, el castigo, las provisiones. Muy interesante, Zulma. Bueno, acá veo a Sandra, Viviana, Miguel Zúñiga. Gracias, Beatriz. Zulma, ya te volvemos a dar la palabra. Gracias, haber aportado. Bueno, ¿quién más se suma a la conversación? Beatriz Borras. Alba nos dice que lamentablemente está sin micrófono, que le hubiera encantado participar, pero que no puede, está sin micrófono y no tiene cómo aportar. ¿Cuál es esa mejor práctica que ustedes le recomendarían a cualquiera de sus colegas acá mañana para poner en práctica o que nos cuenten qué hay de nuevo en la cobranza? En la cobranza hay millones de cosas, hay software potentes de Big Data que generan información y nos llegan a tener una radiografía de cada cliente. Tenemos lo que ya dijimos una sofisticación en los modelos de segmentación, tenemos todas las herramientas de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, aquí veo varias compañías de tecnología que ya tenemos chatbots cobrando en varias franjas de mora, incluso uno de nuestros patrocinadores, no los veo acá, pero Intel y BPO pues nos da clase de cómo cobrar incluso hasta cartera castigada con inteligencia artificial y también tenemos modelos con una fortaleza centrada en los asesores, en esa capacidad de asesorar al cliente, de llevarlo de la mano con asesores especializados, a ver quién se nos suma que compita con esos premios. Bueno, sigamos entonces a ver quién se suma a este conversatorio, cuéntenos a ver. Bueno, otro tema también que queríamos poner sobre la mesa es toda la gestión de cartera en mora avanzada. Ahora tenemos o tuvimos ya creo que ese marco reglamentario algún abogado que esté acá me corrige de la ley de insolvencia con un procedimiento especial tanto para persona natural como para persona jurídica con la pandemia. No sé quién de ustedes en sus compañías tiene experiencia en el manejo de todos esos casos de insolvencia que nos aporte un poco cómo va esa cartera hasta cuando tenemos la norma o cuál es una mejor práctica para acelerar esa recuperación en empresas en insolvencia. Bueno, yo les cuento un poco de lo que se está imponiendo en la cobranza también vemos el open banking. El open banking es todo un modelo y su nombre lo dice de banca abierta que está impulsando mucho la originación del crédito digital y esa celeridad en esas tomas de decisiones y de definir no sólo si le prestamos o no sino en qué condiciones pero también empieza a dar sus primeros pinitos en la cobranza no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencias ya de todas estas mejores prácticas y herramientas del open banking en la cobranza no sé si alguno nos pueda contar sobre eso o seguimos solamente el open banking para la originación esa es una tendencia muy importante la autogestión la hemos recalcado mucho durante todo el congreso la capacidad de tener los canales acá lo decían al principio Isabel y se me olvida Adriana de tener incluso dentro de la segmentación esa variable de canal y creo que el open banking nos va a abrir un nuevo mundo que hasta ahora es conocido no sé si en alguna de las compañías de ustedes ya han empezado a aproximarse no sólo desde la originación a la banca abierta sino desde la cobranza bueno también estamos viviendo un momento muy complejo donde digamos que hay unos riesgos distintos la pandemia nos trajo problemas espérate tenemos un micrófono prendido a ver la pandemia nos trajo unos riesgos distintos pero ya pasada el capítulo de la pandemia arrancamos con otros con otros riesgos complejos que es que es esa es toda la problemática social que tenemos de país que lo estamos viviendo en Chile Chile tuvo una convulsión social muy complicada luego Perú ahora estamos en Colombia con un ambiente muy complejo de marchas de protestas ustedes han visto de pronto que su cartera se haya afectado pues además de la situación económica porque otros factores además del COVID toda esa crisis cuál es el factor de riesgo que en este momento impacta más en sus carteras acá vemos pues entidades financieras sector real sector de servicios empresas de cobranza cuál creen ahora si es el factor social económico político la incertidumbre la inseguridad cuál creen que esté afectando en mayor medida esa esa calidad de cartera cuéntanos Miguel cómo ves esa cartera cuáles son ahora las mayores amenazas y los mayores riesgos que empezamos después de pasar la página del COVID buenas tardes para todos pues yo que les dijera mi cartera puntualmente efectivamente en la temporada de de las de las restricciones de movilidad y demás por ser un una cartera eminentemente asociada a lo que es la movilidad claramente se vio afectada la cartera que manejamos nosotros es una cartera que va muy muy ligada al tema público y y son comparendos la imposición para nosotros es como la la colocación de cartera para los bancos entonces básicamente fue el tema las restricciones y las y las si las restricciones a la movilidad ahora en este momento lo que más nos está afectando es la la especulación de de todo del mercado ¿no? de que va a subir el combustible los precios de los alimentos y demás y esa especulación hace que de alguna manera las personas dirijan sus recursos a necesidades en un orden de prioridad muy lejano de nosotros que es el pago de comparendos y demás hoy marzo lo que hemos identificado es eso que nos ha afectado en esa parte ahora intervención además de eso si tenía una pregunta yo anteriormente trabajaba con el center de cobranzas pero estoy muy separado del mercado y por eso estoy asistiendo a este tipo de seminarios como para acercarme de nuevo y siempre tuve una pregunta hoy más que cuando estaba en el tema de call center es ¿cómo diferenciar a los colegas? les pregunto la eficiencia entre el recurso masivo y el recurso asesor si uno de alguna manera puede decir bueno esta cartera la impacto con asesor no más y esta con masivos y de alguna manera saco los porcentajes de recaudo pues de acuerdo a sus segmentaciones y demás para compararlas pero ¿cómo de alguna manera hoy se estructura un cuadro comparativo objetivo entre la máquina y el asesor teniendo en cuenta que pues Intel e VP y bueno y otras empresas son netamente de chatbots y de bots de cobro y tienen resultados muy buenos y pues ustedes saben que pues son comparativamente a nivel de costos son mucho más baratos entonces ¿cómo diferenciar o si hay algún segmento específico en el cual se manejan este tipo de estrategias solamente con asesor o solamente con masivos? quería dejar esto en la mesa de pronto si algún colega se anima a responder mientras algún colegio se anima Miguel lo que te puedo decir es que como todas las carteras se comportan tan distinto la experiencia de una entidad de un tipo de cartera seguramente no será como anillo al dedo a la tuya lo que lo que normalmente se hace es las campañas Champion Challenger para que tú mismo edifiques tu propia respuesta porque si bien hay personas que te dicen no a mí el masivo imagino que el masivo tú te refieres además de los chatbots la cobranza con mensajes de texto mensajes de voz como disparar pues estas herramientas automatizadas masivas entonces sin duda primero es una segmentación a prueba de todo una segmentación que te genere la capacidad es decir el nivel de riesgo y el nivel la proximidad del pago y la capacidad de pago de cada segmento porque a veces ni siquiera tiene que ver con la altura de mora puedes tener un cliente completamente al día pero en una cobranza preadministrativa ya detectaste que la persona ni siquiera está vencido y ya detectaste que la persona está sin empleo y si es un microempresario o es una persona de la base de la pirámide quizá no sea tan grave como una persona que lleva empleada 15 años entonces ahí tú empiezas a construir unos elementos de segmentación y haces tus boques de cartera tus segmentos donde disparas tu mapa de riesgo no sé cómo lo tienes en tu compañía y tú mismo construir esas metodologías de champion challenger donde coges un grupo de clientes le mandas a ellos una campaña masiva a otro le mandas una campaña especializada de asesor y luego empiezas a medir y a construir porque muchas veces las carteras son tan distintas que no se aplica mucho ya vemos Andrea que se suma pues a darte esa visión Andrea preséntate bienvenida y nos cuentas buenas tardes Beatriz y quien nos acompaña le habla Andrea Salazar directora estratégica del diario de Pío efectivamente quería confirmar lo que Beatriz está comentando pero algo para Miguel nosotros que hicimos cogimos un segmento pequeño muy bien estructurado para la estrategia y empezamos a medir entonces por ejemplo de una franja o de una línea de negocio coges 100 y envías chat o envías masivos y lo haces personalizado y empiezas a revisar resultados el mejor resultado de esa segmentación esa franja me funciona más eso esa edad demora bueno no sé cómo tenga estructurado pero realmente tienen que empezar a medir segmentos pequeños para que puedas tener resultados y ahí tú mismo decir la mejor estrategia que tengo para esta cuenta es pero nosotros lo hacemos de esa forma en segmentos pequeños para poder ver la viabilidad y el resultado ¿cómo podemos medirlo? realmente solamente resultados realmente la cartera nos da un indicador por resultados pero debemos empezar a evaluar la estrategia según la línea o según bueno tu escorte de negocios para ver dónde debes aplicar si es masivo o si son agentes ¿sí? entonces creo que ese es mi aporte porque cada negocio cada línea cada fran cada banca es totalmente diferente y no hay algo así acertado generalizado no es que no funcione esta para todos no creo que cada una tiene su su estrategia diferente y eso lo lleva al resultado sí de acuerdo las carteras son tan distintas incluso dentro de las mismas entidades financieras los segmentos se comportan distinto obviamente pues hay unos segmentos ya después de que hagas una buena segmentación hay clientes que no necesitan cobrarles sino mandarle un recordatorio masivo porque el mismo scoring si tienes una herramienta de scoring te dirá esto no le gaste campaña de asesor no le gaste hora hombre no le gaste hora de negociador porque pues es una campaña que pasa por sí sola la señora Beatriz lleva cinco años en el banco pagando el día 21 entonces para qué la va a llamar antes del día 21 incluso no la llame antes del día 25 entonces eso primero yo diría que la potencia en la segmentación con herramientas de big data con unos modelos de nuevas variables distintas ahora por el nuevo entorno de segmentación y ahí sí hacer esas campañas champion challengers no sé si todos tienen el concepto claro de la campaña retadora y la campaña medidora llamémoslo así donde una es como la parte tradicional y la otra es la nueva estrategia retadora y además no solo el resultado sino cuánto nos vale a veces vale más la cobranza que lo que estamos perdiendo y uno se da cuenta que es cartera que tiene ya su evolución y que no necesita generarle tanto costo y veo que nos abre nos sube la mano Isabel Isabel ¿qué quieres aportar? bueno al respecto te iba a decir que bueno dijiste varias cosas ya el tema de la segmentación es muy importante nosotros por ejemplo con CCAs hemos visto que nosotros podemos barrer muchos registros en tiempo real en un mismo día y de pronto ya tenerte un diagnóstico de clientes pero hemos ido aprendiendo por ejemplo que el nivel de riesgo es diferente en los diferentes clientes así sea que estén en la misma etapa de cartera el comportamiento financiero y su situación es muy particular entonces ahí para de pronto respondiendo un poco a la pregunta uno mira número de interacciones porque ahí hablamos de casos de abuso versus la efectividad en la recuperación de pronto esa es una forma como uno podría medir qué tan factible usa una herramienta tecnológica a realizar llamadas pero en definitiva varias he escuchado por ejemplo varias conversaciones de nuestros agentes virtuales y me da mucha risa que hay clientes que te dicen pásenme a su jefe o pásenme una persona que yo quiero hablar porque pues no le gusta hablar con un mensaje pregrabado entonces todo eso depende de la segmentación de tu cliente del hábito como él está acostumbrado a comunicarse a conectarse el IQ digital de cada persona que uno que uno contacta porque no es lo mismo mandarle un mensaje especial libre con opciones a un chico a una persona joven a cuando por ejemplo le vas a cobrar a un pensionado que obviamente él lo que quiere es que tú lo llamas entonces ahí la efectividad sí se va en el tipo de cartera que estés manejando el cliente al que te vas a dirigir y la forma como a él le gusta que se comuniquen y uno tiene que ir aprendiendo eso a medida que va gestionando la cartera de esos clientes claro Isabel muchas gracias y ya hemos conectado Ignacio no sé si si me escuchas bienvenido hablando de especializaciones y las carteras las singularidades acá tenemos Ignacio Vélez bienvenido a nuestro conversatorio veo que apenas te unes Ignacio es el gerente de Servio Efectivo y además es una compañía de cobranzas con un modelo muy especializado y ahí es cuando yo le decía a Miguel que todas las carteras se comportan muy distinto Ignacio bienvenido cuéntanos un poco de Servio Efectivo y ahora veo que están desbordados de trabajo porque también además de contarnos de tu cartera y esa especialidad en la cobranza y diferenciación sabemos pues que las EPS ahora tienen un marco normativo muy estricto que ya tú nos contarás que ahora les exige una gestión de cartera y cobranza mucho más especializada mucho más profunda de pronto ellos estaban un poquito ajenos a todo este mundo de la cobranza bienvenido Ignacio cuéntanos de Servio Efectivo y toda esa cartera que ustedes cobran con esa especialización lo que decía Miguel cómo incrementar esa efectividad y estas eficiencias y luego nos cuentas un poquito de las EPS y todo este mundo nuevo normativo Beatriz muchas gracias por la invitación y por la introducción bueno Servio Efectivo es una empresa que lleva 32 años enfocada principalmente en lo que son las carteras de seguros y seguridad social y digamos que pues dentro de eso son carteras muy particulares porque por ejemplo en el seguro pues si la mayoría de seguros son revocables y si tú no pagas pues simplemente la aseguradora te va a cancelar el seguro y quedaste desprotegido pero pero hasta ahí llegó entonces pues tenemos que lograr el recaudo antes de que se haga esa cancelación y se pierda de alguna forma ese cliente o esa o esa venta que había hecho la aseguradora y en seguridad social pues también es es muy particular porque está está muy regulada por lo que por entes como es la UGPP entonces digamos que es justo ese solo nos pone a temblar o no a uno le dicen la UGPP y es como la diana peor sí sí la UGPP pues es el coco que siempre hemos oído hablar de ellos pero digamos que lo normal es que oímos hablar de ellos porque una de las de una de las fiscalizaciones que hacen pues es la de la de que cada empresa cualquier empresa de cualquier sector sí pague lo que debe pagar realmente de seguridad social cierto que los sueldos que tú pagas a tus empleados lo hagas adecuadamente y sobre esos sueldos hagas los aportes correspondientes a pensión EPS ARL etcétera pero por el otro lado la UGPP también está detrás de esos fondos de pensiones de las EPS exigiéndoles que hagan gestión a su cartera porque pues de ahí de ahí salen los recursos del del sistema en general y bueno ellos ya llevan varios años en esa en esa regulación pero ahorita en diciembre sacaron una nueva resolución la 10.32 y está digamos que mantiene cuatro estándares que es como venía en la resolución anterior pero especialmente para las EPS les está pidiendo un mayor seguimiento a a la cartera digamos que las EPS también tienen una particularidad de pronto que se parece a lo que les decía ahorita el seguro y es que tú estás pagando unos periodos puntuales y hay gente que no los pagó y no usó ningún servicio de salud y entonces se va quedando ahí un periodo como muy difícil de recaudar porque simplemente no se hizo el aporte a tiempo y te quedó ahí un periodo como volando que es bien difícil que después alguien responda por ellos entonces digamos que las EPS hasta esta resolución podían de pronto simplemente mandar un email cierto de cobro de ese periodo pero ya la UPP les está diciendo oiga necesitamos que hagan un seguimiento más constante a esa cartera que esos periodos que están quedando ahí pues tienen que hacerle mayor gestión y esos reportes de la gestión los tienen que mandar a la UPP con cierta periodicidad y obviamente si no cumplen pues hay sanciones la resolución trae sanciones que pueden tener las EPS al no cumplirlo entonces digamos que siendo las EPS uno de los sectores con los que nosotros trabajamos y son nuestros clientes pues sí hemos visto que vienen unos cambios importantes el plazo que da la resolución es de seis meses entonces estamos en este periodo de transición para que a partir de julio pues tiene que estar completamente alineada la gestión a lo que nos exige la resolución y en esa estamos perdóname te hago una pregunta la norma le exige a las EPS una transición de seis meses para fortalecer toda su gestión y sus áreas de cobranza y demostrar ya una mayor diligencia efectiva eficiencia en esas cuotas que se quedan sobre todo de salud ¿verdad? Sí sobre todo digamos que dentro de este marco de seguridad social a lo que era pensiones y aereles ya tenían mayor como exigencia las EPS eran ante el grupo eran como las que menos tenían que cumplir con este seguimiento que te estoy contando pero la resolución si las obliga a hacer este mayor seguimiento les da un plazo como es normal en ese tipo de regulaciones para que se adapten pero pues es es importante claramente ir haciendo el cambio ir fortaleciendo la gestión trabajando en guiones trabajando en en análisis de datos como hablabas ahorita es es súper importante para poderse apoyar y hacer el mayor seguimiento porque son son carteras grandes son carteras masivas que tú tienes que tener apoyo en la en la tecnología para poder hacerles ese seguimiento que se requiere y ahí es donde entra la la pregunta de miguel cuando ustedes o sea como 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 tomar estas decisiones este segmento les mando unos mensajes masivos incluso algo más ligero más preventivo un mensaje texto a esto ya les mando una cobrenza de chatbot a esto ya les pongo así no tengan un día de mora les pongo mis mejores negociadores y asesores como como segmentar esa cartera y darle su canal adecuado y su herramienta adecuada sobre todo en una cartera tan sensible lo que dice Ignacio es que la cartera de seguros mejor dicho tiene una ventana de tiempo muy corta porque entonces ya como no hay un servicio tangible el deudor siente lo mismo lo de la salud si tú no lo usaste dices pero si yo no usé ese seguro no pasó nada al fin la póliza no se activó y la ventana de tiempo de recuperar eso es muy corta mira yo pienso que todo en esto de análisis de datos la clave pues está en la gestión histórica y los resultados históricos que has tenido irlos guardando bien y poderlos usar para para de ahí sacar información y ver o sea durante varios años tú has intentado diferentes estrategias diferentes medios de comunicación diferentes segmentos y tú ahí con la información histórica desde donde puedes ir sacando estrategias para decir oiga este este me funcionó en el pasado algo con este segmento lo puedo volver a intentar pero la única forma es con lo con lo que has tenido anterior si sabes cogiendo lo histórico de ahí es que podemos nosotros hacemos como ese que llamamos generador de estrategias y de ahí sacamos un segmento no sé por decir algún segmento que ya tuvo ya tuvo un email un mensaje de texto y una llamada y vemos que de pronto le puede funcionar repetir el mensaje de texto entonces sacamos ese segmento que esa es la gestión que ha tenido le probamos el mensaje de texto y empezamos a medir los resultados es con la gestión histórica que nosotros vamos generando algunos segmentos para buscar estrategias mira en la consultoría sí que me doy cuenta de esto que muchas empresas han hecho campañas maravillosas han funcionado unas sí unas no tienen claro las que no porque no funcionaron las tienen en la cabeza del gerente del director del de la persona que estuvo al frente de esa estrategia pero no tienen nada soportado que uno pueda decir me voy a mi data pasada a ver qué he hecho cuando ha pasado estos segmentos cuáles se me han comportado mejor qué pasó cuando saqué esta estrategia qué pasó cuando incorporé esta nueva tecnología pero somos muy malos en general las entidades y por sofisticados los bancos que son pues mira uno que hay unos muy sofisticados y todos por igual adolecemos de tener la capacidad de documentar esas experiencias qué qué importante porque volvemos a lo mismo lo que decía Isabel lo que ya hemos hablado con Ignacio y lo que yo repetía esa capacidad de ser champion challenger sacar una poner como unos unos grupos medidos segmentados para ver y comparar a este le hice esto y a este no le hice obviamente pequeños unos grupos de comparación pequeños pero si eso no se documenta bien incluso hay meses que la sacamos del estadio y cuando uno va a ver atrás ya no saben exactamente qué fue lo que resultó porque eso se diluyó se fue el director se fue el coordinador y no quedó nada qué interesante Ignacio ahora entonces estás desbordado porque imagínate esas EPS y estamos ahí generarle y ustedes que son bien especializados en eso qué bueno qué bueno estamos trabajando fuertemente Ignacio para que pues para que estemos listos para cumplir con lo que nos pide la resolución y y bueno pues la resolución obviamente es una regulación pero pero seguimos el objetivo siempre va a ser cobrar o depurar la cartera que pues en en este tema hay también mucha depuración pero pero tenemos que lograr eso o cobrar o depurar la cartera que es finalmente lo que lo que buscamos con todo lo con toda la gestión que hacemos y además unas ganancias grandísimas para las EPS que tienen esa esa plata ahí perdida que nunca se imaginan que una buena gestión una buena estrategia un buen aliado en ustedes y en las firmas que acompañan esta industria pues ahí hay una mina de oro muchas veces acá insistimos que una regulación no se cumple por la mera regulación sino entender detrás de esa regulación poder la capacidad de mejora a largo plazo que nos impulse esa cadena de valor y ese es el desafío de la gestión de riesgo no solo cumplir los parámetros de riesgo per se vacilea toda esta reglamentación SAR o SAR toda esta norma que en Colombia y por lo menos en algunos países de la región es muy estricta sino con una mirada de mejora gracias Ignacio y por acá estaba viendo a Julio no sé Julio si nos acompañas por ahí Julio Sanz que también vi que te uniste en este momento Julio bienvenido hola Beatriz cómo estás y a todos los asistentes un saludo especial bueno y pues con Julio no sé qué preguntarle porque mucho estás en toda entonces con Julio hablamos desde desde las empresas en insolvencia hasta las fintech y la tecnología pasando por esa potencia del ser pero quizá Julio ahora en tu nuevo rol y ya nos cuentas un poco de ti es quizá en este momento de esa potencia del ser que me quiero detener porque sin duda Julio pues es un experto en la tecnología ha sido banquero ha trabajado en los medios de pago es influencer fintech y ahora estás muy dedicado a esa capacidad de liderazgo de sacar lo mejor de las personas de cultivar el ser de alinear la vida laboral con la empresarial cuéntanos ese nuevo mundo Julio que hay de nuevo en todo esto bueno pues creo que la pandemia atrajo muchas cosas pero en esencia yo vengo digamos en paralelo a mi trayectoria profesional y de emprendedora siempre y eso hace muchos años he utilizado técnicas derivadas del oriente para manejar el llamémoslo el bienestar mental y físico y siempre eran dos mundos que no se conectaban estaba el mundo profesional y en mis tiempos libres me dedicaba a a practicar y a y a aplicar digamos muchas de las técnicas derivadas de oriente para lograr un bienestar mental físico emocional y llegó la pandemia y allí digamos me llegaron varias reflexiones me resonaron varias reflexiones y es venga usted tiene en sus manos un conocimiento milenario y lo ha venido aplicando por los últimos 20 años a la par de todo lo que tú dijiste el mundo financiero el mundo fintech el mundo de tecnología el mundo de insolvencia pero pero en paralelo usted lo ha venido aplicando para usted y digamos que se aplica al adagio no se ha muerto en el intento porque pues ni mucho menos estoy diciendo que no nos demuramos en el intento pero pero si sufrimos mucho y las técnicas buscan como suavizar las curvas de la vida ¿sí? tener una vida un poquito menos azarosa independiente de lo que ocurre afuera hacia el interior lograr lo que llaman el contento o como un bienestar interno que le ayude a enfrentar los altibajos de la vida entonces en la pandemia pues primero tuve la reflexión y luego dije oiga yo tengo algo muy valioso en mis manos tengo que compartirlo a la par de lo otro que estoy haciendo pero tengo que y posiblemente no sé hacia dónde me va a terminar llevando el camino pero debo debo transmitirlo y debo compartirlo para muchas personas que que vean en esto unas ayudas fundamentales para su diario vivir que interesante Julio porque mira que en las áreas de cobranza hay una carga emocional muy grande no sé si alcanzaste oír el testimonio de Zulman que acá también la tenemos muy atenta que hasta hasta intentos de suicidio toca manejar y ser ese ángel que corte ese momento tan complicado en una familia que va a perder su casa en una persona que perdió su trabajo en una familia de escasos recursos que el antibiótico le valió 120 mil pesos y perdió la cuota para el siguiente mes entonces yo siento que los asesores cobran con mucho ruido en la cabeza en general todos todos tenemos nuestro ruido en la cabeza del día a día independiente de la turbulencia o no en la que nos movamos entonces como dijiste algo cómo darnos un poco de calma un poco de conexión emocional dijiste una palabra que se me olvidó la frase ahora la repites cómo cómo conectar esos dos mundos y darnos un poco como de de calma mientras nos concentramos 100% en este resultado bueno perfecto entonces me fascina y te agradezco muchísimo Beatriz que me invites a hablar también de estos temas porque en últimas lo más importante es el bienestar emocional mental espiritual y físico de cada uno de los otros que estamos en lo que hemos venido actuando y por eso la frase de no morir en el intento que es un poco desligarse de todo lo que está ocurriendo afuera y protegerse al interior entonces los voy a invitar a que prendan si pueden la cámara vamos a hacer dos experimentos cortos y después me encantaría que me hicieran sus comentarios ¿listo? a ver los quiero ver a todos están muy tímidos hoy no están hoy no hoy están tímidos no importa no importa estoy aquí hablando sola entonces agradezco a los que prendieron cámara y los que no también pueden participar ¿verdad? sí claro pues obviamente lo ideal es que nos viéramos todos porque pues estos ejercicios en colectivo son más potentes y el vernos nos ayuda un poquito a elevar el espíritu ok bueno listo veo que veo que no bienvenidos todos los que están sin prender la cámara y si no pues no importa vamos a hacer dos experimentos estos vienen estas técnicas vienen de la ciencia milenaria el yoga una de ellas se llama mindfulness y otra es una técnica de respiración yo la llamo de la abeja es una respiración tranquilizante que sí y es como esa específicamente puede uno echar mano de esa respiración en momentos de crisis eso es como cuando hay crisis llamémoslo en algún sitio y hay un botón de anticrisis un botón de emergencia un botón rojo para las crisis bueno esa respiración de la emergencia de la abeja es como un botón para las crisis o sea cuando lo llaman a uno a la junta directiva que las provisiones del mes se doblaron y están que lo ah exactamente entonces dicen deme cinco minutos ya entro y va y es picha el botón yo no sé por qué estas técnicas deberían ser muchísimo más conocidas pero bueno les voy a enseñar primero la de la abeja que esa es como la de que tiene uno que coger en situaciones de urgencia así como el folleto dice solo abrir en condiciones de urgencia y la otra si es una técnica que pues ustedes ya la han escuchado que nos permite también ayudar a tranquilizarnos listo entonces les voy a dar esas dos técnicas como parte del ejercicio de hoy y obviamente tenemos programas mucho más completos y mucho más largos entonces quiero que se sienten todos cómodos espalda recta pie sobre el piso en una posición lo más cómoda que puedan y vamos a hacer la respiración de la abeja ¿en qué consiste? se van a imaginar que ustedes tienen una abeja en el centro del cerebro y estaba haciendo ruido y está reverberando el cerebro y ustedes van a emular ese sonido pero ¿cómo lo van a emular? voy a quitar las gafas para que me vean y voy a quitar también los audífonos les voy a mostrar van a tapar las orejas con los dedos ¿sí? para que aislar el sonido de afuera ¿sí? y habiendo tapado no lo hagan todavía porque les tengo que explicar y una vez tapados van a respirar profundo y van a exhalar despacio todo el aire que tengan que tengan haciendo el sonido de la abeja y lo van a hacer unas 7-8 veces y se van a concentrar en el centro del cerebro con los ojos cerrados ¿listo? hasta que se hasta que se acaba el aire el chiflo ¿sí? ¿para qué? para decir este es el chiflo se van al baño lo hacen 5 veces y salen como si nada hubiera ocurrido ¿listo? bueno ahora la otra si nos vamos a demorar unos minutos más largos digamos que la otra era como para coger de emergencia uno el botón el botón de emergencia vamos a hacer una práctica de mindfulness que es una práctica de relajación consciente y de presencia consciente del momento presente es una técnica derivada del budismo es muy importante mira algo que nos caracteriza en esta época es que tenemos en la mente 3-4 cosas y en unas encuestas que hicimos cuando uno se enfrenta como a esos grupos de analistas de crédito de gestores parte de lo que nos decían es que sus jefes no los escuchan que el jefe si los mira pero él sabe que no los está escuchando el aporte de la humanidad del mindfulness y las meditaciones la verdad en últimas es traernos al momento presente nosotros solamente es increíble y eso lo sabemos pero como que no somos tan conscientes es imposible nosotros vivir en el futuro es imposible nosotros vivir en el pasado solo al dente tenemos un instante y es el momento presente yo lo llamaría el eterno presente pero uno no se puede ni atrasar ni adelantar sin embargo nuestra mente vive o atrasada o adelantada y eso es lo que genera los problemas de ansiedad de depresión y de angustia entonces vamos a hacer esta técnica que nos ayuda a traernos al momento presente ojalá si tienen celulares los puedan poner en silencio o apagarlos si tienen personas del lado díganle déjenme cinco minutos que me voy aquí a hacer un mindfulness una meditación y y y y y y va a ser un regalo que ustedes se van a dar para ustedes mismos durante los minutos ¿listo? entonces todo el exterior por favor si si pueden digamos que que no los interrumpan van a revisar su posición su su como están sentados rectos apoyados sobre las el espaldar de la silla los pies puestos sobre el piso en 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 digamos todo el pie asentado van a llevar las manos y los brazos sobre puede ser sobre las apoyabrazos o sobre el cuerpo sobre las las piernas los hombros van a estar ligeramente hacia atrás muy bien van a cerrar los ojos y van a hacer cinco respiraciones profundas cierren los ojos suéltense relájense sienten como con cada exhalación el cuerpo y la mente se van sintonizando con la respiración otras dos respiraciones profundas se relajan sueltan las tensiones y van a llevar ahora su atención su conciencia a los pies sientan los pies sientan el las medias los zapatos qué sensaciones generan comiencen a recorrer la pierna derecha y van a sentir el material del pantalón o de la o de la falda o la media identifiquen qué material es si es rugoso áspero suave si está apretado si está suelto está la cintura ahora vayan a la pierna izquierda pie izquierdo la media el zapato envolviendo el pie y comiencen a recorrer toda la pierna identificando cualquier sensación rugoso áspero suave apretado suelto ahora van a llevar su atención a la mano derecha y al brazo derecho perciban los dedos en contacto con algún material con qué tipo de material o con el aire perciban con la yema de los dedos que están tocando y comiencen a recorrer todo el brazo derecho identificando el material del suéter camisa blusa y soltando cualquier tensión hasta la nuca luego van a llevar la atención a la mano izquierda a los dedos de la mano izquierda a la yema de los dedos de la mano izquierda y van a percibir cualquier contacto o sensación puede ser el pantalón puede ser el apoyabrazos puede ser el aire y recorran todo el brazo izquierdo hasta la nuca suelten cualquier tensión ahora van a llevar su atención a la espalda desde los lumbares hasta los cervicales recorriendo toda la columna suelte la tensión lumbar suelte la tensión dorsal y la nuca sobre todo relájelo ahora va a llevar su atención al frente al pecho y el abdomen y van a sentir como el pecho y el abdomen se mueven al ritmo de la respiración natural espontánea y sutil sin intervenir y van a notar como solo deteniendo la tensión la respiración se comienza a alargar por sí sola la inhalación se expande un poquito y la exhalación ahora van a llevar atención a su cabeza tienen su atención al cuero cabelludo suelten el cuero cabelludo arriba detrás de las orejas corona coronilla allí se acumula tensión suéltela y ahora va a llevar su atención a la cara visualice su cara totalmente relajada suelta deshaga la expresión facial que normalmente hagan el día a día por ejemplo uno frunce el seño hace muecas con la boca y uno frunce suéltela visualice una cara totalmente relajada fresca suave ahora nos vamos a ir interiorizándonos vamos a ir un poquito hacia adentro sintamos el aire frío entrar por las fosas nasales y sintamos como el aire tibio sale de las fosas nasales veamos esa diferencia de temperatura nos vamos a hacer nos vamos a hacer ahora dos preguntas pero desde el espacio del corazón vamos a llevar la atención desde el espacio del corazón y vamos a contestar en el espacio del corazón ¿quién soy? sin el nombre ¿quién soy? repitas esa pregunta varias veces contéste desde el espacio el corazón desde el corazón ¿quién soy? en ese espacio infinito en esa oscuridad infinita en esa tranquilidad infinita ahora nos vamos a hacer otra pregunta desde el corazón ¿qué quiero? ¿qué busco? ¿qué quiero? desde el espacio del corazón ¿qué quiero? dejamos de hacernos la pregunta y regresamos al cuerpo sentimos el cuerpo sentamos los pies las piernas la sentadera toda la cadera la cadera soportando el peso del tronco la nuca soportando el peso de la cabeza ahora ahora lleve su atención a los sonidos perciba todos los sonidos que hay a su alrededor no se quede con ninguno haga como un radar pase de sonido en sonido y lentamente se va a estirar va a estirar un poco los hombros los brazos nos estira los brazos hacia arriba hagan un estiramiento se desperezan y les voy a hacer varias preguntas cuando estaban allá adentro interiorizados en el espacio del corazón ¿qué se contestaron? ¿quién quiere compartir? ¿quién era? ¿qué les llegó? ¿qué les resonó? bueno en mi caso me llegaron palabras bonitas estoy feliz estoy tranquila soy sorprendente inteligente y me empezaron a llegar soy estricta tengo que ser un poco más flexible o sea ya empecé a calificar pero inicialmente me llegaron palabras chéveres ok super ¿alguien más? gracias Isabel buena tarde a mí me llegó a la mente una palabra que es valiente solamente esa fue la palabra en la que la que me enfoqué cuando me hice esa pregunta ok muy bien ¿alguien más? pues a mí el primero que escribí no fue el nombre pero Julio después dijo que el nombre no y ahí empecé más como en tema como de relaciones entonces empecé a decir soy un esposo amoroso soy un papá cariñoso ese tipo de como de expresiones empecé a a pensar ok Adriana Ariadna perdón ¿cómo estás Julio? la pregunta ¿quién soy? me sucedió muy similar a Ignacio pensé fue en el nombre luego de la indicación también me ubiqué como en el bloque desempeño pues soy mamá soy esposa soy hija me ubiqué también como en esas características propias alegres soy dinámica como todas esas cualidades que tengo entonces eso fue lo que llegó fue a mi mente al corazón me llegó al corazón mente y corazón Beatriz pues yo traté como de no pensar sino que me fluyera desde el ser y yo me quedé la mente como en blanco porque cuando trataba yo misma de responderme soy mamá entonces dije no como que yo misma me estoy haciendo mis roles tradicionales entonces como que yo me quedé en blanco y yo no me respondí perfecto muy bien muy bien todo es valiosísimo bueno y ya a la segunda pregunta que quiero alguien logró contestar algo ahí desde el espacio el corazón sí yo pensé dije quiero mi familia quiero mi trabajo quiero sanidad y quiero bienestar fueron las cuatro palabras que que me llegaron súper lindo alguien escribe Alba dice quiero ser feliz gracias Alba bueno lo que acabaron de vivir son los atributos del ser los atributos de su ser superior de su ser interno como lo queramos llamar puede ser los atributos del alma los atributos del espíritu sí son esos atributos inmutables que los tenemos nosotros en nuestro recorrido en este en este escenario y son los que nos generan tranquilidad los conectan con ese ser superior estos temas son nuevos para el mundo corporativo pero están llegando cada vez en las organizaciones están viendo cómo preocuparse por el bienestar no solamente físico sino mental y espiritual de las personas y estas técnicas del mindfulness nos ayudan a traernos presentes y a llevar nuestra sensación y nuestra atención hacia nuestro interior mucho tiene que ver con el ser y se vislumbra y se entiende y se percibe que está en el espacio del corazón porque nosotros tenemos muchas inteligencias pero en occidente aprendimos a desarrollar sobre todo la inteligencia racional y hemos desechado las otras inteligencias por razones históricas no vamos a entrar en detalle pero es cómo podemos acceder a todas las otras inteligencias generando un estado de bienestar un estado de felicidad interior independiente de lo que ocurre afuera bueno no sé alguien eso les quería dejar hoy esas pequeñas cápsulas dos capsulitas me encantaría que si las utilizan de alguna forma me las hicieran llegar y me dijeran oiga estaba en una revolución muy difícil y dije ya vengo o slow down slow down irme al espacio el corazón unos instantes no sé si alguien quiera compartir sus impresiones como como les pareció este ejercicio o el otro yo yo sí te quería decir que que es importante que nos tomemos estos espacios y gracias por ese regalo que nos diste en la tarde de hoy porque a veces decimos que no tenemos tiempo que estamos muy ocupados que no hay un espacio para interiorizar o relacionarnos con nosotros mismos y los que hemos vivido en ese mundo empresarial que es la banca que es la presión de las metas obviamente este tipo de ejercicios son muy valiosos porque nos desconectan porque nos hacen sentir lo que realmente somos nosotros y que muchas veces debemos apreciar los momentos a solas de meditación porque obviamente nuestra salud es muy importante tanto física como mentalmente no a ti yo creo que nadie contestó en ese momento del espacio del corazón es el cargo yo creo que nadie contestó si tenemos un rol pero ese no nosotros no nos podemos no nos identificamos con ese rol ejercemos un rol sí pero no somos ese rol no Julio me parece maravilloso porque después de una semana de evento con tanto tema técnico tanto estrés acá se han tenido que doblar estar en el día a día tratar de de sumarse en algo a las conferencias a los talleres a los conversatorios me parece magnífico haber cerrado con algo con algo así espiritual con algo trascendente inspirador porque en últimas más allá de todo lo que todos ustedes sepan y sus equipos y las técnicas tácticas estrategias tecnologías y todo pues más allá de eso realmente venimos a inspirar a inspirar esos equipos y a veces en un comité lo que más inspira es una frase es un ejercicio es una pregunta oportuna es preguntarle a alguien te veo triste cómo te sientes y eso puede cambiar la relación con esa persona después de de miles de intentos que la meta que no se cumplieron de la táctica que no se hicieron y eso pues para mí fue inspirador de dejar un lado como todo ese ese ruido como lo digo yo ese estrés esa es que ustedes son impresionantes yo pues a muchos que están acá los conozco por los nombres pero es difícil ubicarlos son 7 por 24 entran en una reunión sacan otra se desconectan van al comité mandan el informe llegan a la casa rendidos medio saludan comen vuelven y se conectan y entonces como cultivamos nuestros equipos si no no hemos cultivado nuestro ser no hemos cultivado esa doble percepción de que estará pasando más allá de lo que la gente me dice y todo esto es cultivando el ser entonces me encanta este cierre es atípico es atípico pero un poco adrede llamémoslo así de algo que sea distinto que nadie lo esperaba que fue un momento si de ese respiro de volvernos a conectar gracias Julio y me parece maravilloso con el mayor gusto si lo necesitamos super es 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 realmente muy muy enriquecedor ver 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 digamos las reacciones y ver como 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 impactamos positivamente si podemos hacer un granito de arena a todas las personas que nos que nos que están alrededor te voy a dejar cuatro elementos del alma si si podemos decir que son muy valorados por los equipos en los líderes confianza generación de confianza hay una frase clarísima es si yo no me siento amenazado puedo confiar si yo soy subalterno y no me siento amenazado puedo confiar puedo hablar puedo transmitir entonces los líderes debemos ser capaces de generar esa confianza y que las personas y no se sientan amenazadas y la palabra amenazada no es suena un poquito fuerte pero 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 si no si uno o sea no tiene que ser una amenaza física como expuesto no me siento expuesto bueno si digamos que amenazado tiene tiene un concepto que es un poquito fuerte no necesariamente traduce exactamente pero me siento si expuesto puede ser la palabra la segunda los líderes tenemos que saber de compasión tenemos que volvernos compasivos y eso es ponernos en los zapatos del otro que está sintiendo que está viviendo que está expresando y la forma de volvernos compasivos es presencia plena en el momento correcto o sea yo te escucho te escucho con mis sentidos con mi mente con mi espíritu entonces estoy utilizando todas mis inteligencias no solamente la mental la otra estabilidad todos los subalternos en últimas buscan un cierto grado de seguridad el líder debe transmitir estabilidad debe transmitir seguridad en los momentos más difíciles puede que la situación esté muy difícil muy compleja pero el líder debe tener la capacidad de generar esa tranquilidad porque hay estabilidad en donde está sobre lo que está ocurriendo y la otra el líder debe transmitir esperanza la gente se muere no por no necesariamente por enfermedades la gente se muere cuando se muere la esperanza y mucho de esto lo estoy diciendo no es no es de mi autoría no realmente aquí hay la piensa milenaria de mil y cinco meses de año y la esperanza lo componen tres conceptos la visión hay una visión positiva en la vida hay valor y hay coraje y el líder debe transmitir esos atributos ahora visión valor y coraje sí visión valor y coraje eso lo compone la esperanza ahora el líder no puede entregar lo que no tiene muy difícil entonces el líder debe comenzar por responderse las dos preguntas que nos hicimos desde desde la profundidad del corazón ¿quién soy? ¿qué quiero? y se pregunta las personas de a mi alrededor desde el espacio del corazón ¿quiénes son? ¿y qué quieren? ¿y qué quieren? tremendo ¿no? no tremendo súper potente unas herramientas pero tremenda qué bien Julio muchas gracias entonces no sé si en el tiempo termine dejando el resto fintech financiero cobrante y me dedique a esto no sé el camino me irá mostrando no no tengo respuesta sí aquí aquí todo el mundo va a decir pero Julio ¿por qué no está hablando del turnaround de las empresas en insolvencia de la ley 1116 el nuevo marco de recuperación del open banking de la open finance 370 tú sí que diste un grado 360 qué bueno sí excelente muchas gracias Julio tremendo regalo gracias a todos me place enorme verlos Beatriz como siempre muchas gracias por abrirme estos espacios hoy aquí volverás aquí hay que hacer un taller mucho más profundo ¿sí o no? tocó taller Julio de 8 horas tocó taller claro esto lo que vimos hay un taller diseñado de todo un día nos toca hacerlo ojalá fuera de la ciudad para desconectarnos para desconectarnos y lo hacemos con prácticas físicas con caminata meditativa con meditación alcen la mano los que se unen con ejercicios de introspección Arianda nos unimos todos hay que hacerlo Julio maravilloso compasión ah alguien preguntó confianza compasión estabilidad y esperanza Carolina ay faltó o sea que nos repitas las cuatro atributos del alma creo que eran cierto confianza compasión estabilidad incluye seguridad y esperanza que tiene tres que es visión valor y coraje visión valor y coraje no potentísimo eso esta charla la deberían tener los candidatos a la presidencia no para que cambie el discurso y le den a uno esperanza con valor visión y coraje lo único que necesitan es lo único que necesita el país lo que necesitan nuestras organizaciones en el fondo es lo que mueve la gente no me parece maravilloso a todos los que han compartido acá Ignacio que también nos acompañó Ariadna azul a todas las personas que estuvieron conectadas hoy toda la semana porque realmente pues hemos aprendido un montón pero este cierre se ha sido pues ya algo fuera que nos inspira fuera de todo porque nos toca el ser y ahí es donde está ese motor para cumplir estos resultados para ayudar a estos deudores para incluso hacer ese impacto social que cada uno hacemos desde nuestro trabajo porque qué más que darle tranquilidad y cerrar una tristeza para una familia una preocupación recuperar una deuda es hacer apostolado y el bien todos los días es que realmente la cobranza es un canal directo al actuar social y acá nos dan muchos elementos Julio gracias bueno ya ya nos estamos entonces despidiendo Julio déjanos tus datos acá en el chat porque muchos querrán contactarte porque estas áreas acá hay empresas que tienen 5 mil personas 300 personas 10 personas equipos de 2 personas pero a veces no fluyen entonces les voy a entregar mi correo personal más fácil Julio está en el email también ahí está el correo sí y el celular perfecto muy bien bueno maravilloso entonces llegamos ya a nuestro cierre de expo cobranzas en últimas no cierra porque la feria sigue abierta porque ya colgamos las memorias entonces se puede repetir el live streaming del martes se pueden repetir toda la agenda la carta los dos conversatorios del viernes que muchos no Julio gracias adiós todos y mil gracias a ti muchas gracias también toda la semana estas grabaciones también ya las vamos a editar bueno a todos muchísimas gracias entonces cerramos pues este conversatorio y todo expo cobranzas entre comillas de cierre porque como les digo vamos a mantener la feria abierta no duden en terminar de verse todas las conferencias las charlas a nuestros patrocinadores muchísimas gracias por hacer posible a ustedes nuestros asistentes hoy la verdad si estuvieron como tímidos o no casi no prendieron cámara casi no hablaron pero bueno yo creo que que más allá de esto pues para todos fue valioso y todos nos enriquecimos y nos llevamos unos regalos potentes para liderar este talento que en últimas lo que nos debe mover es esa inspiración por ser mejores empresas mejores personas mejores áreas mejores líderes las finalidades las再來 Gracias por ver el video